Saber aguantar, la mafia nunca perdona Nos tenemos que adaptar, pero pase lo que pase Saludos a Juliaca Soy troquero y me gusta ser borracho Soy troquero y me gusta ser borracho Soy perrontero y me gusta enamorar Tengo dinero pa pasear con mis amigos En las cantinas no me gusta panteriar Saludos gordianos a mi compañero Ayuda Ay, en el barrio todiditos me conocen Ay, en Macaren voy a gozar del amor En San Benito también tengo una guarida Que es la que me hace que me duele el corazón En Corpus Christi, Laredo y San Antonio Solo se goza del amor y la emoción En California también tengo una guarida Que es la que me hace que me duele el corazón Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se cría de florentio Hay un dinero y soy feliz con mi volante No vivo y traigo ni veo por otro amor Si me duele sobra de cerveza yo las pago Y que me toquen un corrido en acordeón Por Dios son títulos que van y de culpa es precio Esa abuelita me la llevo en mi camión Sirvo las hojas de cerveza yo las pago Y que me toquen un corrido en acordeón Por Dios son títulos que van y la culpa es precio Esa abuelita me la llevo en mi camión Eso, ¿no lo ves, compadrito? Compadre Miguel, atiéndame aquí, por favor Compadre Miguel, aquí enfrente, por favor, sote Vamos a enviarle los saludos por ahí Para Diego Alonso Cardona Para Daniel Cardona, Concepción Cardona Padrino de la quinceañera que radica por ahí en Montana Por ahí también el cordial saludo para René López Que radica en Florida De parte de la familia de la quinceañera Por ahí la familia Rodríguez Sánchez Por ahí también para todos los familiares De la quinceañera que hicieron posible Este bonito evento De parte de la familia Rodríguez Sánchez Muchísimas gracias, compadre Eso, ahí seguimos avanzando Con unas medianas temitas Para todos ustedes Los que andan aquí Enfiestados Los que andan pisteando Salucita, compadre Gracias con su vinito Su cerveza Con su agüita Su Coca-Cola, compadre Saludos Vamos a disfrutar esta noche Estamos de fiesta Vamos a ponerle temitas Primo, temitas Para bailar Tapiendo la rosita Vamos a tener en programación Lo que son los que tengas, compadre Para toda la raza Que le gusta zapatearle A la raza que le gusta aventar polvadera, compadre Y la cheve también Vamos a ver qué tenemos por ahí, compadre Ve todas las peticiones de la gente De aquí de la encantada Eso, compadre Por ahí Vamos a enviarle con el saludo también por ahí Para Toño Caldera Y para Martín Rodríguez De parte de toda la familia Rodríguez Sánchez Con mucho cariño, compadre Y mucho respeto Vámonos pues Seguimos con los temitas, compadre Por ahí nos solicitaban también Vamos a enviarle ese saludo también, compadre Permítame, poquititititito Por ahí vamos a enviarle el saludo Por ahí a la Para Josefa Y para Arturo Y para mi esposa Fátima Con todo el cariño Nos pedían algo Algo zapateadito Vamos a enviarle los guapanguitos Los guapanguitos de la chiva loca Al estilo Nuevo León, compadre Dice Vamos a enviarle los guapanguitos de la chiva loca Vamos a enviarle los guapanguitos de la chiva loca Para la recita En los guapanguitos de la chiva loca En los guapanguitos de la chiva loca Errotes, compadre Vamos a enviarle los guapanguitos de la chiva loca ¡Vamos a enviarle los guapanguitos de la chiva loca! Y que seiga bonito, somos expaminados Zapateye, porque nos vamos compadre Hasta mañana, es ley Es así bonito, va copiando, mejorito, va copiando De toda raza, perdida en esta noche Esos zapatieles, zapatieles Y eso, y eso A la gente de los juecesitos, de los vagos, los compadres A la gente de los juecesitos, de los vagos, los comandos A la gente, también por el palamento de los argentinos A la gente, sí A todos los restos que están bien vendidos aquí en mi teléfono de saludos, compadre. R.B.R.M. 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 R.B.R.M.